Hola, hola, Nico Seguan acá con un nuevo video. Manejo un portafolio de empresas que facturan cientos de miles de dólares por mes. En este video te vengo a mostrar un poco de lo que vengo aprendiendo en los últimos 8 años, lo que estoy haciendo ahora, un poco de lo que voy a hacer en el futuro y cómo llevamos este portafolio que esté evaluado en más de 100 millones de dólares y no tengo ningún curso para venderte. La idea del video de hoy surge de una charla que tuve ayer, si no me equivoco cuando por ahí trabajas tanto y haces tantas cosas, te perdés un poquito unos días, surgió de tener una charla con uno de los dueños de las empresas del portafolio a raíz de que bueno, se viene, gracias a Dios, aumentando lo que se gasta en publicidad, porque quiere decir que la publicidad es rentable y por ende podemos gastar más para tener más llamadas y demás. En este caso puntual esta empresa es una agencia que tenemos por un lado el sistema de adquisición de clientes para la agencia y por otro lado tenemos un sistema de adquisición de clientes para los clientes de nuestra agencia. Por ejemplo, si tengo una agencia que ayuda a constructoras y le tengo que conseguir clientes para proyectos de construcción eso sería el funnel para mis clientes y después tenemos por otro lado el funnel para conseguir clientes para la propia agencia. Bien entonces ¿qué pasó? Hace ¿qué te diría? cinco semanas, aproximadamente un mes programamos unos anuncios nuevos lo lanzamos, logramos reducir un 30-35% más o menos el costo por lead para nuestros clientes para el cliente de esta agencia ¿y qué empezamos? Bueno, todo es fiesta, todo es buenísimo tenemos un costo por llamada muy bajo, los clientes de la agencia están todos muy contentos y nos enfocamos en sumar más closers en el día a día en la operativa y demás y nos desligamos o no le dejamos de dar importancia por ahí a la a la cuenta publicitaria y de a poquito sin que nos damos cuenta una semana aumenta 7, 8, 9% el costo la otra semana aumenta lo mismo la otra semana lo mismo y después cuando vamos a la cuenta porque decimos bueno, no están entrando tantos leads para los clientes como entraban antes volvemos a la cuenta publicitaria y nos damos cuenta de que uy, hace 5 semanas que no pruebo creativos nuevos uy, hace 5 semanas que no hago ningún cambio y ahora estoy pagando exactamente el doble de lo que pagaba antes por los leads costo por lead más caro para mis clientes clientes con ya sea menos resultados si es que al cliente le cobramos un fijo en anuncios y le damos simplemente las llamadas y ya está o si nosotros le garantizamos un X número de llamada al cliente simplemente la agencia es menos rentable porque estamos pagando más por llamada para nuestro cliente para poder darle 50, 100, 200 o el número de llamadas que hayamos arreglado con el cliente para darle bien y ahí es cuando un poco a raíz de la desesperación empiezan las preguntas y qué tengo que hacer qué no tengo que hacer en este caso puntual el costo el mayor costo digamos que estamos hablando que se incrementó es el de leads para nuestros clientes para los clientes de esta agencia y en promedio esta cuenta publicitaria está gastando en total unos mil dólares un poquito más de mil dólares si no recuerdo mal pero está por ahí la cifra por día bien en anuncios en publicidad entonces qué hacer hay que crear campañas nuevas hay que crear un funnel nuevo hay qué hay que hacer puntualmente y acá tenemos que seguir aplicando la que ya la dije varias veces la famosa regla de tres donde básicamente lo que tenemos que hacer es primero hacer más de lo que veníamos haciendo y funciona qué quiere decir esto si nosotros veníamos utilizando anuncios con imágenes con un texto gigante en el cual describimos la oferta y ya está hacer más de ese tipo de anuncios básicamente o si venimos utilizando anuncios con videos que estoy grabando con un trípode expuesto con el escritorio de fondo y demás sentarme y hacer más de ese tipo de videos entonces con eso te soy 100% sincero la mayoría de las veces es suficiente bien ahora lo que sí te recomendaría es si estás escalando el gasto publicitario estás cada vez gastando más primero que nada felicidades porque quiere decir que estás creciendo es algo súper bueno y después decirte de qué no esperes a que esto te pase para recién ponerte a probar anuncios nuevos que sea una tarea recurrente el hecho de crear y probar anuncios nuevos no esperes a que el costo publicitario se te aumente para recién ponerte a probar anuncios nuevos si lo haces de forma consistente ya sea que probas anuncios dos veces a la semana ya sea que probas anuncios una vez a la semana ya sea que probas anuncios una vez cada dos semanas cada tres semanas pero tienes cierta consistencia en la prueba de anuncios nuevos bien entonces de esa forma vas a tener mucha más consistencia y vas a tener mucha consistencia en los resultados de tu anuncio y mucha menos fluctuación y te vas a poder no solo evitar esto de que semana tras semana los anuncios te vayan saliendo y los resultados te van siendo más caros más caros más caros más caros sino que muchas veces al aumentar la cantidad de anuncios que nosotros probamos podemos llegar hasta disminuir el costo por llamada que tengamos siempre y cuando no aumentemos muy agresivamente el presupuesto porque cuando aumentamos el presupuesto por más buenos que sean nuestros anuncios generalmente el costo nos aumenta bien entonces al probar nuevos creativos no solo tenemos menos posibilidades de que nuestros anuncios se terminen saturando a los ojos de la persona a la cual nosotros queremos apuntar sino que también podemos encontrar otros anuncios nuevos que funcionen y que tengan mejor performance de los anuncios anteriores bien y esto es principalmente lo que le dije a este dueño de negocio y esto es únicamente el primer el primer paso si se quiere que el hecho de hacer más de lo que nos viene funcionando bien después segunda cosa que nosotros podemos llegar a hacer después de que hacemos más de lo que nos viene funcionando intentar hacer cosas que sean mejores las que nos vienen funcionando bien entonces si actualmente pasamos 20 minutos haciendo un guión para un anuncio bueno investigar un poco más aprender un poco más sobre guionado y en vez de pasar 20 minutos pasar 2 horas escribirlo leerlo reverlo grabarme y ver cómo sale el anuncio y cómo queda el video y después volverlo a hacer y ver en qué parte de lo que yo estoy diciendo pierde interés y demás intentar hacer un mejor producto del que venía haciendo anteriormente obviamente hacer esto es más difícil que lo primero es más fácil hacer más simplemente de lo que ya vengo haciendo aumentar el volumen suele ser mucho más fácil que este segundo paso en el cual es hacer algo que es mejor y es por eso que se recomienda obviamente primero hacer lo primero porque es más fácil después hacer algo que sea mejor de lo que vengo haciendo bien entonces en este caso puntual para esta empresa yo estoy prácticamente seguro que con lo primero basta porque lo vi en infinidad de veces y recién me planteo pasar al paso número 3 al paso número 2 perdón cuando lo primero ya lo exprimí demasiado bien entonces en este caso todavía tenemos muchísimo para exprimir ahí y al momento de para ya cerrar el tema y al momento de probar anuncios nuevos nosotros podemos simplemente cambiar pequeños detalles de los anuncios que nos vienen funcionando por ejemplo si tengo una imagen estática con un color fijo de fondo y unas letras blancas probar otros colores de fondo probar otras tipografías en el mismo anuncio probar el mismo color con la misma tipografía y agregando uno que otro icono agregando una imagen de una persona etcétera cualquier tipo de cambio minúsculo ya hace que la persona lo perciba como un anuncio nuevo y no y desaparece ese efecto como de invisible que genera el anuncio en las personas de las cuales nosotros queremos publicitar después de que lo ven dos, tres, cuatro cinco veces y no le llama la atención bien podemos hacer supongamos si está en esta situación que el 60% de los creativos que probas a la semana sean simplemente pequeñas variaciones de creativos que te vienen funcionando bien anteriormente si tenés un video que te funciona bien grabar exactamente el mismo video con una ropa diferente grabar exactamente el mismo video en un setup diferente grabar exactamente el mismo video en vez de un trípode soteando la cámara pequeños detalles que parecen tontos pero hacen que el anuncio sea percibido en las personas de tu mercado como un anuncio nuevo puede ser el 50 60, 70% del porcentaje de anuncios que probas a la semana las dos semanas en el periodo de tiempo que vos quieras pueden ser enfocadas reversiones de anuncios que estuvieron funcionando bien en el pasado bien y el otro el otro porcentaje que sea variaciones cambiando cosas más grandes por ejemplo que si yo tengo un anuncio en video tengo un porcentaje de anuncios que voy a probar que sean con el mismo cuerpo pero con con hooks diferentes o que sean los mismos hooks el mismo cuerpo que tenía anteriormente y probar call to action diferentes cambiando por ahí aspectos un poquito más gruesos de nuestro anuncio bien o si tengo vengo utilizando imágenes con texto que sea cambiar la oferta que aparece escrita o la forma en la cual yo escribo el mensaje en esa imagen una relación de dos de dos anuncios que sean reversión de algo que ya me viene funcionando y uno que sea un cambio un poquito más grande suele ser una proporción que por lo menos yo me siento cómodo de nuevo acá no hay por ahí ninguna teoría de facebook detrás o algún blog que yo haya hecho o algo por el estilo sino simplemente yo te cuento lo que yo hago y lo que a mí me funciona lo mejor lo peor y además habrá que no me puedo quejar por los resultados que vengo consiguiendo este día de hoy así que te digo esto como para ayudarte a pensar y que veas como si se quiere dos baldes dos grupos de anuncios que podés crear al momento de probar hacer más el tipo de anuncios que te viene funcionando hoy en día bien después tenemos el paso número dos que es hacer mejores anuncios de lo que venimos haciendo ahora que eso obviamente implica fijarme lo que vengo funcionando y preguntarme cómo lo puedo hacer mejor si utilizo anuncios con texto aprender sobre copywriting aprender investigar más sobre tu mercado ver si les puedo hablar de una forma diferente y demás intentar hacer mejores anuncios en definitiva y todo lo que eso implica bien y después por último simplemente hacer algo nuevo hacer algo nuevo si vengo publicitando en Facebook y en Instagram y ya aumentar la cantidad de anuncios que pruebo semana tras semana si ya creo que exprimí la calidad de los anuncios que puedo llegar a hacer como tercero empezar a publicitar en TikTok empezar a publicitar en Google empezar a publicitar en LinkedIn etcétera 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 para tratar de esa forma poder bajar el costo por llamada el costo por lead que tengo en mi negocio esos tres pasos son básicamente tan ordenados en forma de primero hacerlo más fácil creo yo primero hacerlo más fácil después lo que es un poquito más complicado y por último lo más difícil que es aprender una plataforma nueva hacerla funcionar y descifrar y demás que es obviamente lo más difícil si ya actualmente estás teniendo buenos resultados que esto es un error que veo que muchas personas si tienen buenos resultados en Facebook y en Instagram en lugar de hacer más de eso dicen no pero ahora quiero sumar Google y tienen que pasar por la misma curva de aprendizaje gigante que pasaron al momento de correr publicidad en Facebook y en Instagram tienen que pasar por una plataforma nueva y todo ese tiempo y enfoque podrían tener muchísimo pero muchísimo mejores resultados tiempo de una fracción del tiempo que les llevaría tener como resultado en Google simplemente poniendo más esfuerzos y haciendo más lo que les viene funcionando en la plataforma y el sistema de adquisición de clientes que les viene funcionando básicamente veo muchas personas que se equivocan en eso y después estoy también hablando de equivocaciones mías en el pasado obviamente y también obviamente muchas personas se equivocan o no se equivocamos al momento de por ahí no cambiar de plataforma pero sí decir bueno voy a probar algo voy a probar de hacer algo nuevo dentro de de lo que me viene funcionando lo cual no está mal lo cual no está mal pero creo que la prioridad tiene que ser intentar hacer más de lo que ya me viene funcionando definitiva intentar hacer más de lo que me viene funcionando si hay algo que te puede llevar desde el video es eso por favor si vos actualmente estás ganando dos mil dólares tres mil dólares cincuenta mil sesenta mil lo que sea la forma más fácil de ir a donde querés llegar es tratar de hacer a medida que se pueda más de lo que venís haciendo con las empresas que sumamos al portafolio con todas lo primero que nos planteamos es cómo podemos hacer más de lo que venimos haciendo lo que viene haciendo la empresa antes de trabajar con nosotros entonces quiero que te lleves eso para que lo puedas explicar básicamente en tu empresa si te viene funcionando bien y después de meses lograste descifrar cómo enviar mensajes en frío por linkedin y eso te funciona por qué no plantearse el decir bueno yo venía mandando mil mensajes por día cómo puedo hacer para mandar cinco mil tengo que contratar un equipo de seis personas que te mandan mensajes todos los días cómo puedo armar eso lo más probable es que puedas conseguir el resultado más rápido haciendo eso que tratando de descifrar desde cero cómo tratar de crear un sistema de adquisición completamente nuevo es lo más probable es lo más probable así que nada eso es todo por este video nos vemos mañana si Dios quiere o el día que toque te mando un abrazo grande chau chau y y